En el marco de nuestro operativo Democracia 2013, esta noche a las 9 y a pocas horas del cierre de campaña, en exclusiva, el candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky hará declaraciones impactantes en Entrevista a Benevisión Especial. ¿Qué dirá? ¿Sobre qué hablará? ¿Habrá ajustes en sus planes? Enrique Capriles Radonsky en Entrevista a Benevisión Especial, con Eduardo Rodríguez en vivo desde Maracaibo, esta noche a las 9 por Benevisión.